El número del reportero ciudadano habitante del barrio 20 de enero como una 3 de Barranca Bermeja realizan una contundente denuncia en donde evidencian la cantidad de residuos que son arrojados al diario por ciudadanos incluso de otros sectores en un predio abandonado en esta zona de la ciudad. Les saludamos desde acá del barrio 20 de enero para mostrarles a ustedes con tristeza la porquería y la incultura de la gente de Barranca Bermeja porque acá viene todo el mundo de todas partes a tirarnos la basura, los desperdicios, animales pichos, todo, todo, todo. Ya estamos con algunos vecinos cansados de hacer jornadas con veolia pero la gente inculta, cochina, maleducada de Barranca Bermeja que no son todos, mire todo lo que nos dejan por acá. Eso da tristeza, adicional de que es un sitio muy peligroso también nos tiran animales muertos y toda clase de porquerías. Adicionalmente que es un lote en el cual asesinaron qué días hace rato ya a un muchacho consumidor, ya esto se volvió un antro de perdición. La comunidad se encuentra agotada por esta situación y señalan que a pesar de los esfuerzos que han realizado con la empresa recolectora de residuos, las personas siguen empleando esta calle para arrojar sus desechos. Es por esto que residentes de la zona realizan un llamado contundente a las autoridades competentes para que den pronta solución a esta problemática. Entonces acudimos a los medios de comunicación para que le hagamos un llamado de atención sobre todo a nuestro presidente de Junta de Acción Comunal, el señor Rogelio Escarpeta a ver que se ponga serio con esta cuestión porque para eso lo eligió la comunidad para que nos ayude a hacer un poquito de cultura ciudadana aquí en el sector. Los habitantes del barrio 20 de enero también invitan a la comunidad a crear conciencia ciudadana para que este tipo de situaciones no se sigan presentando.